Allá en el rancho del pozo, cerquita de Culiacán Nació un hombre muy valiente que todos recordarán Él se llamaba Roberto y el varado su apellido Allá en la famosa Lima, él tenía muchos amigos Cuando vivía en el rancho, él muy duro trabajaba Cuando llegó su compadre, llamado Rubén Cavada Rubén le dice a Roberto, aquí no tiene pa' cuándo Yo le prestaré una feria pa' que él entre al contrabando Roberto era de valor y la oferta la aceptó Logró hacer mucho dinero y miren lo que pasó Un saludo a Sergio Sánchez y a Roberto Cota y arriba a la hilama del comedero Roberto no andaba solo, él siempre extraña a su gente Por eso es que los traidores lo mataron de repente Deodoro le dice al güero, aquí nos vienen siguiendo No tenga miedo mi amigo, que yo hasta me vengo riendo De pronto se emparejaron y las armas dispararon Dándole muerte a Roberto y luego se retiraron Vuela y vuela palomita, no dejes nada cubierto Tanda a visitar a su rancho, que mataron a Roberto ¡Gracias por ver el video! Gracias.